Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Cuarto Domingo de Adviento coincide con el día 20 de diciembre del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galila llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate y llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tiene a su topariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está en el sexto mes la que llamaban estéril. Porque para Dios nada es imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al fin del Adviento. María nos puede ayudar para vivir este domingo. Hoy hemos escuchado cuando María da su consentimiento y se inicia la historia más prodigiosa de la raza humana. El momento en que María dice que sí comienza todo. Nos parece hoy impensable que la Virgen María hubiera dicho que no. Pero esta posibilidad existía, pues de no ser así el discurso de Gabriel hubiera sido de otra forma. Primera consecuencia de ello es la confirmación de que la relación entre Dios y el hombre es libre. María de Nazaret aceptó lo que el Señor le ofrecía. Y la historia cambió. La historia comenzó a cambiar. María fue libre para asumir su camino y a admitir con alegría la presencia en su seno del Salvador del mundo. Desde ese momento la historia de Cristo está ligada a la Virgen María. Si el tiempo de Adviento es tiempo de esperanza en la venida de nuestro Dios, nadie más que María espero esta venida. La fe de María es una fe activa que la empuja a confiar en Dios y entregarse a Él. Esta esperanza cristiana de María, esta esperanza cristiana del Adviento, es la que nosotros debemos pedir hoy al niño que va a nacer en Belén. Sin esperanza cristiana no se puede levantar y sostener el cristianismo o nuestra fe. Porque sabemos que ha sido un Dios pobre nacido en un portal. El que ha dignificado nuestro barro, el que nos ha salvado, el que nos ha enseñado el camino de la salvación. La Virgen María es la humilde esclava del Señor. Por eso vivió siempre animada por la cierta esperanza de que la salvaría a ella y a nosotros la misericordia de Dios Salvador. Los hebreos habían imaginado de muchas formas la llegada del Mesías. Nadie había imaginado que su venida ocurriría en el silencio y en el anonimato. Mucho menos pudiera pensar que nacería de una joven y humilde Virgen de Nazaret. Toda la grandeza y el esplendor de la encarnación permanecieron velados en el seno de la inmaculada María. Desde que ella dijo que sí a la embajada del ángel Gabriel, el ángel se hizo carne y comenzó a habitar entre nosotros. Fue uno de los momentos cruciales de la historia. El nuevo pueblo de Dios, la gente sencilla y buena, ha comprendido la trascendencia de ese momento y lo ha plasmado en una devoción multicecular que aún hoy sigue vigente entre nosotros, el rezo del ángelus. Un breve alto en el camino de cada jornada para recordar y agradecer vivamente que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y está cerca de todos nosotros. La Virgen se llenó de temor al oír el saludo del arcángel, pero el mensajero de Dios la tranquiliza y le explica que ha sido elegida para ser madre sin dejar de ser virgen del Hijo del Altísimo o el que pondrá por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. María y José, las dos almas gemelas en la humildad y en la docilidad de los planes de Dios, son los primeros que recibieron la magnífica noticia. Luego serán los pastores de los campos, después los magos de Oriente, que seguían en abnegación y tenacidad el rastro de una estrella. Más tarde Simeón y Ana, los dos ancianos que son como niños, según diría Jesús a los que entrarían en el reino. La Navidad es tiempo propicio para crecer en la sencillez y humildad, para hacernos pequeños y dignos del agrado de Dios. Son días de recuerdos, días para sentirse más cerca los unos a los otros, días de paz para nuestro agitado mundo. El ángel le dice a María, alegra y llena de gracia, el Señor está contigo. Esta noticia es la que en estos días no podemos apagar ni consentir, que deje de resonar como fundamento y fondo de la Navidad. el Señor está contigo, viene a estar contigo. Cuando piensas que tus problemas son mayores que tus esfuerzos para hacerle frente, el Señor está contigo. Anunciemos al mundo que el hombre no está solo, que Dios viene para acompañarle, que una virgen, porque ella se fió y creyó, se sintió llena de una felicidad que solo la fe es capaz de ofrecer. Que María, que creyó en el ángel, nos facilite el camino hacia la llegada de Jesús. Que sepamos estos días que nos quedan hasta la natividad del Señor en disponer nuestros corazones para mejor recibirle. Terminemos pues nuestras palabras de hoy con la única forma posible. Ven Señor, no tardes. Que el Señor los bendiga. Ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.